Bueno, buenos días. Sí, como te decía, tuvimos dos puntos ayer en la sesión del Consejo Deliberante. Uno de ellos es una reserva de traza en el sector de la policía, en ese terreno de la policía. No se le dio tratamiento por falta de información, pero por ahí te lo puedo explicar. O sea, lo que se pretende de un viejo conocido bar de Villa General Belgrano como es Don Miguel, hacer una apertura hacia un lateral. Era básicamente eso y desde el Consejo se le pidieron diferentes números a ver si entraba bien en el espacio y demás. Entonces, bueno, de parte del área de obra seguramente para la sesión siguiente vamos a tener esa información y evaluaremos dentro del Consejo si se aprueba o no se aprueba. El segundo tema es por el supermercado, segunda lectura del supermercado Corriez. Como ya sabemos, ya venimos trabajando hace mucho tiempo en este proyecto. Entonces, bueno, ayer dimos la segunda lectura, se aprobó por mayoría. Así que, bueno, nada, muy contentos por el trabajo. Te quería explicar cómo fue el proceso de, cómo se hace un proceso por un uso de espacio público del sector privado. Tuvimos un estudio de perfectibilidad donde el Ejecutivo, bueno, puso diferentes cláusulas. Se le pidió estacionamiento subterráneo, más que todo por una cuestión de que en Villa General Verano, cada vez que llega un fin de semana largo o llega temporada alta, la verdad que se nos complica. Entonces, veíamos la posibilidad de hacer estacionamiento subterráneo. En el lugar de ellos era muy poquito, entonces se pensó en hacerlo donde existe hoy la Plaza de los Artesanos. Entonces, bueno, lo estudiamos, lo trabajamos con los arquitectos nuestros, con los arquitectos de ellos, y llegamos a que vamos a hacer el uso del espacio público. Entonces, por eso que se le da doble lectura cuando se usa un espacio público desde el sector privado. ¿En qué consiste la ordenanza que se aprobó anoche en relación al supermercado? Bueno, consiste básicamente en el uso del sector público, en que va a tener un uso de parte del privado por unos 15 años, que eso dice la ley orgánica municipal, la 8.102, es el límite cuando el sector privado hace uso de un espacio público, y desde ahí, bueno, ya quedará para el municipio o veremos cómo se puede manejar nuevamente con una concesión con el supermercado. También vale la pena destacar que el compromiso de los dueños del supermercado es hacer la Plaza de los Artesanos, la Plaza de la Cultura se va a llamar a partir de todo esto, se va a ver remodelada, la verdad que los bosquejos que nos han presentado han sido muy lindas, va a ser una rotonda y va a ser una dársena, eso es un valor más o menos de 15 millones de pesos, según lo que nos han presentado los arquitectos de la empresa, y ha sido bien pensada, yo creo que nos pasa en el otro supermercado de mayor envergadura, como es el Becerra, como en fin dice más largo, cuando ahí está la temporada, el ingreso y el egreso cuesta, ¿no? Cuesta entrar, cuesta salir, entonces, bueno, fue pensada desde ahí. Estuvimos conversando también con el concejal Teo Romero, que se manifestó en contra de esta ordenanza. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Carla. Se trató con el primer tema, era la traza sobre la Plaza de la Comisaría, que finalmente ese tema no lo tratamos. Y como segundo tema era la ordenanza con respecto a la instalación del supermercado Cordiez, en lo que era el antiguo Exbowling, un lote que ellos compraron, y bueno, y que necesitaban la concesión del espacio público del lote contiguo, donde era la Plaza de los Artesanos, para realizar una playa subterránea. Bueno, desde mi posición, yo voté en contra, donde no estoy a favor de la concesión del espacio público hacia el inversor privado, fundamentalmente porque si no considero en lo particular que cualquier vecino, entonces, podría comprar un lote colindante a un espacio público y como, bueno, su terreno es pequeño, bueno, desde eso, bueno, hago el asadero, hago la pileta en el espacio público. Entonces, no me pareció atinado eso, entonces cuando uno compra un lote, sabe las dimensiones, sabe lo que tiene en proyecto, entonces, por lo tanto, desde mi posición te aclaro, en lo particular, no estaba de acuerdo, por eso he votado en contra, ¿no? La ordenanza, de igual forma, fue aprobada. Sí, lo aprobaron los cuatro concejales del oficialismo, desde el bloque de la oposición, dos concejales estuvieron ausentes, yo estuve presente y yo voté en contra de la ordenanza. Bien, en base a la aprobación de la ordenanza, ¿qué es lo que sucedería a continuación? Bueno, tienen que delimitar el plazo de concesión del espacio público, la ley orgánica municipal te habla de un tiempo de hasta 15 años, entonces ahora deberá determinar el ejecutivo cuál va a ser ese plazo, ¿no? Si es un año o 15 años, eso es lo que marca la ley. Bueno, tendrán que ellos tomar la decisión, ellos aprobaron la ordenanza, serán ellos los que tienen que tomar esa decisión. ¿Cómo queda la situación de los artesanos que hoy están ocupando el espacio público municipal? Bueno, ahora en virtud de que ellos ya salen la ordenanza, deberán comenzar, me refiero a ellos, me refiero al particular, al inversor privado, deberán comenzar las obras, seguramente va a haber movimiento de suelo, porque para hacer una playa privada, una playa subterránea, tiene que hacer movimiento de suelo. Y bueno, tendrán que fijar un lugar para que los artesanos puedan, digamos, ejercer su labor. Nosotros tenemos una reunión para el miércoles 22, como así se había establecido el lunes pasado, así que bueno, escucharemos nuevamente las voces de los artesanos para ver qué lugar se le va a condicionar para que ellos puedan desarrollar su trabajo. Una vez finalizadas las obras, se va a armar una nueva plaza de artesanos a cargo de algo de la inversión del Cordiés. De acuerdo al proyecto que nos presentó el arquitecto el día lunes, sí, digamos, en el espacio público, ahí estaría todo lo... digamos, donde estarían los artesanos, de acuerdo al proyecto que nos presentaron. Pero bueno, eso calculo que la obra, como también se le dijo el arquitecto, es una obra que va a llevar tiempo, no es una obra que se va a hacer en tres meses. O sea que ellos también un poco escucharon ahí la voz del arquitecto diciendo que es una obra que va a llevar un tiempo. Así que bueno, vamos a escuchar ahora las voces nuevamente de ellos, a ver cuáles son sus inquietudes, qué otra propuesta o contrapropuesta tienen, y a ver qué le ofrece el departamento ejecutivo municipal.